Herramienta de consulta en Arleste 8 Windows se encuentra en analizar herramienta de consulta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lista de todos los códigos de nuestro proyecto y también grupos de códigos. En la parte lateral derecha aparece la zona de consulta y más abajo aparecerá el resultado. Ahora bien, herramienta de consulta lo que permite interrogar mis datos, trabajando con uno o varios códigos a la vez y aprovechar de diversos operadores que ofrece. Vamos a ver, si doy un clic encima de un código como claves de buen comunicador, me sube a la zona de consulta y rápidamente me da el resultado, las citas asociadas a este código que son 49. Si me enteres el resultado y quisiera ya crear el reporte, lo podría hacer dando un clic encima de reporte y aquí ya decidir qué es lo que quiero. El contenido de estas citas, los códigos, los memos o todo lo que me interesa. Aquí simplemente tendría que dar un clic encima para decir al programa qué tipo de reporte quiero ahora mismo exportar. Pero si una de mis preguntas de investigación, por ejemplo, es ¿cómo comunicación no verbal influye en eficacia del mensaje en claves de buen comunicador? Entonces tendría que buscar mi código comunicación no verbal y también de alguna manera interrogar a ver si comunicación no verbal es una de las claves de buen comunicador. ¿Cómo lo trasladamos a herramienta de consulta? Si queremos trabajar con dos o más códigos, simplemente ya tengo subido un código en la zona de consulta. Ahora voy a seleccionar uno de los operadores, en este caso boleanos, voy a pedir que me dé citas de un código y de otro código, solamente donde interseccionan. Pero también podría pedir que me dé citas de un código o de otro código. Y aquí tengo otras dos opciones boleanos. Ahora lo que voy a hacer, marcar aquí, porque quiero subir otro código que se llame comunicación no verbal y doy un clic encima de operador y. El resultado, 19 citas. Muy interesante. ¿Me interesa? ¿Quiero exportarlo? Por supuesto que sí. Podría pedir que me exporte el contenido y en unos instantes voy a tener un reporte sobre esta interrogación. Un reporte sobre qué es lo que dicen los participantes acerca de eficacia de comunicación no verbal y cómo influye en una buena comunicación. Aquí aparecen citas de texto, de imagen, si tuviera también las citas de vídeo. Así que en herramientas de consulta trabajamos con diversos códigos y diferentes operadores. Operadores boleanos, o conjunto como llamamos ahora, también semánticos y de co-ocurencia. También tenemos una herramienta específica que se llama tabla de co-ocurencia o explorador de co-ocurencia que permite hacer lo mismo, ver dónde ocurren los códigos. Así que ya conocemos un poquito más sobre la herramienta de consulta. Si quisiera guardar esta consulta para futuras ocasiones, lo que podría guardar como código inteligente. Código inteligente simplemente guarda la interrogación o la consulta que hemos hecho. Vamos a crear y ya tenemos un nuevo código inteligente. Y para terminar la herramienta de consulta, también quería explicar qué es alcance de consulta. Y alcance de consulta lo que permite es enfocar en un determinado grupo de documentos o en unos documentos. Si yo no voy al alcance de consulta, Atlas Team me da resultado global de todo el proyecto, 19 citas. Pero si yo quisiera enfocar solamente qué dicen las mujeres, género femenino, selecciono el grupo género femenino y veo el resultado solamente dos evidencias empíricas, dos citas, donde aparece el resultado sobre comunicación no verbal y claves de buen comunicador. Ahora bien, elimino y podría hacer otro tipo de interrogación para ver qué sucede en género femenino. Así que ya conocemos un poquito más sobre herramienta de consulta. Herramienta de consulta permite hacer interrogaciones muy simples, pero también muy complejas. Y eso depende de mis preguntas de investigación. ¿Qué es lo que necesito para poder cumplir con mis objetivos y preguntas de investigación? ¡Gracias por ver el tiempo!